Tú sigues siendo la prueba De que victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo va a salir Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca asentió Yo me quedé en las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu terror Y de esa despedida en la estación Y aunque en el dolor jure que aquí te esperó Otra boca un beso me robó Y eso te dice que tanto que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Yo entendí que no te quiero No te quiero nada Y aunque te extrañé Ya he pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero No eres siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo Y se murió Así que buena quieras Así que buena irá rompiendo un corazón Un corazón que se quiebra De su parte Yo ya me olvidé del nombre de tu terror Y de esa despedida en la estación Y aunque en el dolor jure que aquí te esperó Otra boca un beso me robó Y eso te dice que tanto que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Y aunque te extrañé Ya he pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero No es siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo Y se murió Yo intenté salvar este amor con hielo Y se quebró Y se quebró